Chia, continue, ahí está Perfecto, pues vamos a agarrar a Ay, no sé, a Guameyang Creo yo, a ver, el uniforme Vamos a agarrar el uniforme Del, ah, huevo, mira, la de México, pa La de México, Food20, Team of the Week El uniforme, tenemos aquí también el Food20 Team of the Week, tenemos un pack de 4 Jugadores, bros, tenemos también Un player pick de Un jugador en préstamo, tenemos Un pack de stadiums, de estadios Iniciales, tenemos también Un boost de monedas, tenemos Dos packs de oro, vamos a abrirlos, bros Vamos a verlo, redeem player pick Ay, caray, a ver, tendríamos A Haaland, sí, ¿no? Para probarlo, yo también pensé en Haaland Salió Ben Yedder Salió Bardi, Upamecano Bruno Fernández Lozano No mames, el Chucky aquí está Cabrón, déseme suerte Primer pack, y es Boateng Lo que va, Kio Va, segundo pack A ver, tenemos a Vanakin A ver Boril, lateral Lateral Boril A ver Aquí viene mi if Ojo, Ansofati Ojo, Junior Ojito Mira, por ejemplo, este güey Bardi No Me tocó Ibra No, mames Te tocó Ibra Ah, qué envidia Qué envidia Oh, Sancho No mames, bro Hostia Cagón Pero no, no lo voy a vender Todavía no hay que venderlo Todavía no hay que venderlo Espérense No, no les gane el ansia No lo vayan a vender No lo vayan a vender No los vendan No, no lo vayan a venderlo No, no lo vayan a venderlo